Hola Cachirulo Antes de ver nuestros videos Suscríbete al canal Y activa la campana Y gana un iPhone a los 100k ¿Has trabajado para que te den plata? Que no sea 50, que sea por ahí unos 20 Sirven ¿Y para qué 50 has trabajado Fabio? No estoy hablando como usted ¿Para que te den plata entonces? Es que le importa a gran y tu puta Vamos a lo que me dé la gana A ver, cigarrillo pues Corto malparido ¿Qué quiere comida? ¿Qué quiere comida? ¿Qué quiere que le preparen? Lo que usted quiera hacer ¿Sí? ¿Diga qué? ¿Una mascarela o...? ¿O qué? A ver cómo se le... ¿Qué quiere? Don Fabio, ¿cuándo van para Medellín? No sé cuándo toque Vamos a ir a avión ¿Le voy a llevar a los filos, don Fabio? Don Fabio, ¿Va a llevar a un don filos? Claro, hay que llevarlo para que estorbe Sí A usted siempre le gusta llevarlo, ¿no? Ah, sí ¿Por qué? ¿Por qué le hace falta, no? ¿Por qué le hace falta, no? Para que estorbe? ¿Sólo para eso? No Sí, de verdad que verá que está buscando a alguien ¿Para a quién van a buscar, hombre? Ah, ¿qué le importa a gran y tu puta? No estoy hablando con usted, malparido ¿Para qué pregunta? Se me da la hija de puta gana ¿Cómo lo vio Don Fabio, tras de que le va a dar y...? Ya en ti, a usted está que no se quiere estar ¿Quién fue madre, no, Fabio? A la hija de puta ya dejo a la hija de puta gana ¿A usted qué le importa? Yo juego porque tengo que comprarlo y no, lo estoy pidiendo a usted Me regalan bien y está mal. A la hija de puta gana ¿A usted qué le importa? Que le haga un niño, pero usted es un cabrón A usted no le importa Si no me va a tocar a usted no le importa. Quiero estar aquí quieto. Como una... Como una qué? Como una brujosa. El padre se insulta por la puta que es. Como que le gusta no Fabio? No le gusta que no le eche un madrazo. El miente que no tenga dejo de madrazo está aburrido la puta. Está sufriendo. Pero le eche un madrazo y está contento. Tiene que echárselo siempre entonces. Si no hay que echárselo todas las veces que lo vea uno. ¿Y el cigarrillo que lo hizo ya? Lo jugó. Se lo cogió. Se lo quitó. ¿A qué no le pasó cigarrillo? Yo tenía el mío, el huevón. Agarra este bombón. A pie, todos los días, todos los días. ¿Qué le importa gran hijueputa? Tonto malparido hijueputa. Para la huelma. Donde dio usted tiene que estar el gran hijueputa. Cierto. Aquí me fui por allá y allá voy a dar también. Ahora está aquí. Usted está aquí y él también está ahí. Si. Me parece que yo voy a cargar al teta a la hijueputa. ¿Ya? No, era que es eso, don Javier. Es que lo quiere mucho, don Javier. Lo quiere. Pero para que le esté dando yo. Si. Claro. Usted siempre le da todo a él o qué. Claro. Me lo voy pidiendo ahí. ¿Pero usted para qué le da, don Javier? Que el pendejo que soy. Pero ese va a perder la dicha conmigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya se cantó usted? No, es que ya con la juje puta de malparido le estoy cogiendo el sodio. ¿Ah, sí? Yo quisiera tener un machete y dale en la juje puta cabeza. Pero por fin o no por plan. ¿Ah, sí? ¿Quién hace comida? ¿Quién hace comida? ¿Quién le hace, don Javier? Yo hago yo mismo. ¿Sí? ¡Hola! ¿Cuándo te encuentro? ¿Yo le hago qué? Ve, don Javier, usted dijo que hace los frijoles hoy. ¿Y qué pasó con los frijoles que no los... Ah, no, pues. ¿Mañana los hace? ¿Hace? Bueno. ¿Qué le importa, don Javier? ¿Qué le hace? Todo en la cama, todo en la cama. Es que le importa, gran licuiputa, tonto, malparido. No le gustó, ponga la que la paro como se venga. No importa que esté gordita y que sea más grande que yo. ¿Qué le importa, Javier? Cuando sea. ¿Esto es lo mismo para usted, don Javier? Sí. Ah. Por allá me fui, allá fui a la licuiputa también. ¿Ahora está aquí y él está ahí? Sí, ahora estoy aquí y aquí está licuiputa. ¿Y usted se va para allá y él se va atrás? ¿Eso? ¿Pasado? No. No es apenas así nomás o si no pasao. Sí, pasa, ¿no? Sí. Mira, está la poquiputa borrega de picol, manparida. Yo sé. Yo sé. Claro, pegarte, hay que pegarte muy limpio, ¿verdad? Sí, pero ahora hay que hacerlo ahorita más rato. Sí. Qué loco, Javier. ¿Quién? ¿Qué? Este es el gatito. ¿El gato? Sí. Ah. Este es el gato y feliz. Javier, una cajita. Ay, Dios. No, la señora tiene, cómprele. Pues no es que no te juvencilla, hombre. Pues entonces consígala. ¿Pero a dónde? En el culo tuyo. Ahora le pasó el cigarrillo casi entero y se lo fumó todo y... Don Fabio, ¿te acordás de esa idea que fuimos por allí donde había un lago grandísimo? Sí. ¿Cuándo vamos otra vez? Pero a pescar. Pues no coge. Supuestamente eso sacan unos pecesotes de ahí. ¡Eso! Fui lo hago al fari y corre a la toalla más para allá. Ah, sí, está muy bonito. Me acuerdo, don Javi. ¡Uy! Se rompe el aire, ¿vió? Uy, don Javi, ¿qué es que sale corriendo? Yo no le puedo dar uno en la espalda. ¿Ah, sí? No, estoy jugando la ropa. Ah, ¿por eso es que sale corriendo? Sí. Ah, usted le da la espalda y mejor dicho. No es lo que hace, Fabi. Ah, sí? Sí. Ah, bueno, madre. No me han visto el maldado Zomofilo riendo Porque no pudo hacerle la maldad a don Fabio Ah, ¿por esto fue que salió así? Que no lo hace brincar de un salto, ¿no Fabio? ¿Y los? ¿Fabio es la Fabiita? ¿Pues? ¿Fabio es la Fabiita?